Música Nuestro hospital general de Castellón Forma parte en la selección de las mamás que pueden ser donantes de leche Obviamente es también un centro de recepción de las madres de nuestra provincia Y como centro de referencia también de nuestra unidad neonatal Somos también receptores para distribuir esta leche a nuestros recién nacidos prematuros que así lo requieran Así que gracias a todos por la implicación Música Un hijo ahora de dos años y fui mamá donante de leche durante casi un año No hay mejor regalo para un prematuro que la leche materna Y cuando no se puede pues la leche donada Por eso las pediatras, las profesionales sanitarias Que somos mamás también, no lo dudamos dos veces Y si podemos pues donamos leche Muchas gracias a todas las mamás que donáis Que es el mejor regalo que podéis hacerles a los prematuros Música Gracias desde el Hospital General de Castellón A todas las mamás que nos han acompañado en este proyecto Que tan interesante hemos tenido estos últimos años Muchísimas gracias por todos los prematuros que se han visto beneficiados Y animamos a, por favor, que sigan colaborando con nosotros Que intentaremos hacérselo lo más fácil posible Y si ya, pongo aquí las placas de frío, ¿vale? Vale, pues ahora yo cojo los biberones Ya los tengo codificados, ¿vale? Los introducimos en la bolsa con el frío Lo cerramos Y nada, como ya está todo codificado Yo ahora hago entrega al Centro de Transfusiones Para que lo trasladen a Valencia Le eché para enviar a Valencia donada Desde el Centro de Transfusiones Damos las gracias a todas las mamás donantes Muchas gracias Gracias Música